Spider-Man visita a una niña enferma. Peter Parker fue a un hogar para niños con enfermedades terminales para tomar fotografías para un artículo. Luego se acerca a una niña a la que solo le quedaban tres meses de vida. Ella dibujaba a Spider-Man. ¿Con qué te gusta Spider-Man? ¿Estela? Creo que puedo hacer algo al respecto. Y en la noche, Spider-Man entra a su habitación. Estela se despierta y Spider-Man dice, Hola Estela, escuché que me querías conocer. Y Estela se incontenta. Spider-Man la toma y la columpia por la ciudad. De pronto, Spider-Man ve un asalto. Vuelve enseguida. Se baja y detiene a los ladrones. Pero uno que no había visto se acerca detrás de él. Y Estela grita, Spider-Man, cuidado, cuidado. Con esto, Spider-Man se da cuenta de él y lo patea. Wow. Más tarde, vemos que estos ladrones en realidad eran amigos de Spidey. Y Iron Fist pregunta, ¿Quién pagará por el vidrio que rompimos? El resumen completo de esta historia en los comentarios.